La jornada de Paolo Fanchiuli termina bien entrada la madrugada. Su barco pesquero regresa al puerto de Talamone. Paolo es pescador y además lucha contra los métodos ilegales de captura, sobre todo contra las redes de arrastre. Eso le ha supuesto muchos enemigos. Los pescadores depredadores me odian. He recibido intimidaciones, amenazas de muerte. Me han prohibido el acceso a los mercados de pescado y lo peor es que las autoridades, en vez de protegerme, también me amenazan. Y estas son las razones del enfrentamiento. Esculturas de mármol colocadas ahí por Paolo con el fin de salvar las reservas de peces y los corales. Y es que las caras redes de arrastre de pesca depredadora se traban en las esculturas y se rompen. Los pescadores grandes y los de arrastre me odian. No querían que yo hundiera esos grandes bloques de mármol, esas esculturas, en el mar, porque así no pueden seguir pescando. Pero están obligados a pescar a 5 kilómetros de la costa y los bloques están a solo 500 metros de la costa. Paolo Faena, en el mar, desde que tenía 15 años, ha visto aumentar la pesca industrial mientras disminuían las existencias de peces. La pesca que obtenía comenzó a reducirse hasta que ya no le alcanzaba para sobrevivir, como le pasó a otros tantos pequeños pescadores. En la pesca tradicional, la red se mantiene por encima del fondo marino sin destruir el ecosistema. En la pesca industrial, las redes de arrastre se hunden hasta el fondo debido a cadenas que pesan toneladas. Así lo destruyen todo a su paso. Es como si los cazadores incendiaran un bosque para cazar jabalíes. Para proteger el mar sin tener que renunciar a su pasión, empezó a hacer turismo de pesca. Desde entonces lleva a viajeros en su barca y los enseña a pescar. Y siempre les habla de sus rivales. Los pescadores depredadores no respetan ni las zonas protegidas. También cuenta cómo recibió 100 bloques de mármol de regalo del propietario de una cantera. Y cómo artistas de todo el mundo esculpieron de ese mármol obras de toneladas de peso. De cómo superó los obstáculos burocráticos y llevó las esculturas al mar con un barco pontón para sumergirlas en lugares determinados. Así nació la Casa de Ipeci, un parque submarino de esculturas. La población de peces se ha recuperado en la zona del parque, pues tienen nuevamente lugares seguros para desobar. El objetivo de nuestro trabajo es proteger el mar y restituir lo que el ser humano ha destruido. Pero también los consumidores podrían contribuir, asegura Paolo. Siempre digo que el medio ambiente se salva en la mesa, pues si seguimos consumiendo el pescado capturado de forma industrial o criado con hormonas, entonces los pescadores depredadores no cambiarán sus métodos de captura. Seguirán produciendo y pescando con un sistema que ya es insostenible. La estrategia de Paolo está teniendo además otro efecto secundario. Han vuelto los delfines porque aquí encuentran muchos peces. Saben que en estas costas hay suficiente comida para ellos. Pero luchar durante tanto tiempo contra la pesca depredadora también deja huellas. Con frecuencia me siento triste y decepcionado, pero cuando estoy luego con los turistas que vienen a mi barco, siento fuerza y me digo, tienes que continuar. Así, Paolo sigue zarpando cada mañana para salvar su mar.